Te voy a tirarle Te voy a tirarle Te voy a tirarle Lo más brutal es que se suponía que los tipos que lutearon aquí y aquí está todo el luteo No está luteado, está hecho Los tiraron abajo Ando la sacaretto Están aquí ¿Tú vas por el agua? Estoy brincando Vamos de cerca ¿Ah? Vamos del barco ¿Dónde vas? Seguir por ahí, pero fuera del barco Tenemos que ir muchos árboles Esto, cogieron este cofre aquí Gente, que acá hay otro cofre Los tiraron ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y... vinieron aquí a la dexto de los piratas Y... vinieron aquí a la dexto de los piratas Dejaron un cofre Y una pistola que puede ser utilizada en su counter Ok, avanza para buscarle el cofre máximo Te voy a echar Ay, que pendejo soy A ver si abre eso Más balas De RPG, eso me gusta Que hemos seguido los pasos y todavía es la hora que no los encontramos Vamos Estamos listos Ok Ok Aquí hubo movimiento Estoy como un pequeño para esta mierda muñeta Para tanta gente Y... 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 hay quien? no joker damos la vuelta por aqui los edificios si, tengo dos trampas aqui Miguel, atras aca, aca aca atras joker, no te le pegue echate para aca tu son montos de puertas 21 le di 100 con la bomba y vamos a meter falta uno esta ahi? si no 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 siguelo 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 no exactamente no se ve estoy mirando donde seria lo mejor para caer nosotros vamonos a jibas estos cuidado Miguel y por que no se estan tirando mas que a nosotros dos y por que no se están tirando mas que a nosotros dos me baje 35 y 70 cuidado ahora he y un y no y uno es mira, mira, paredes así y 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